La acción pública y privada ha hecho la diferencia para afrontar en el municipio apartado la severa crisis del coronavirus. El personal de salud ha atendido a personas con sospechas de COVID-19 en la zona. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Felipe Cañizales, que ha estado muy preocupado por la salud de nosotros mismos los profesionales y por la salud de toda la población de apartado, se pudieron gestionar 100 pares de zapatos. Estamos muy agradecidos con la empresa Evacol por habernos tenido en cuenta, por haber tenido en cuenta a nuestro personal de enfermería y de médicos del hospital, que son los que están en la primera línea atendiendo a toda la población con sospechas de COVID. Bueno, es una donación que hace la empresa Evacol para nuestras enfermeras, para el personal médico de la clínica Promedan, entendiendo el reto frente al que estamos con esta pandemia del coronavirus. Y es nuestra obligación como administración dotarlos, hacerles todo el acompañamiento. Nosotros estamos muy agradecidos, el señor alcalde siempre ha tenido su compromiso, pues mucho antes de la crisis con esta institución, en sacarla adelante. Se han establecido dos puestos de control, uno la entrada y la salida del municipio. En este sentido entonces tenemos uno que está ubicado en el sector de la Navarra y este en el que nos encontramos en este instante. Yo creo que en este momento la gente se ha venido concientizando de la responsabilidad frente a esta pandemia y debe estar entendiendo que debemos de cuidarnos todos. Aquí no se trata del bienestar de una sola persona, sino el bienestar colectivo de toda una región, de todo un país y es a nivel mundial. Ciudadanos que circulaban en el marco de las excepciones que establecen las normativas expresaron su parecer en torno a las medidas de control sanitario en el municipio apartado por las distintas autoridades. Hay muy buen control porque realmente le preguntan y hay buen seguimiento de las actividades que realmente uno hace aquí en la región. Yo me dedico al abastecimiento y comercialización de productos en todas las zonas de obra baja. Mientras más medidas y más estrictas sean la prevención, mucho mejor para todo el mundo. Muchas veces uno sale y en otro municipio no están las mismas reglas, entonces igual no se hace nada si en un municipio controlan y en el otro no. Me parece bien que se instaure todo este tipo de medidas porque es de la única manera que podemos contener la pandemia. Es importante, aparte de los controles de las autoridades, que haya un buen sentido y responsabilidad cada uno de los ciudadanos.